...técnico, hermano, y técnico de lujo. A ver, producción, producción, comuníquenme con el Piojo, por favor, hombre. Venga, venga. Por favor, a estar dormido. A ver, el teléfono rojo. No, ya se despierta temprano, Miguel. Sí, despierta. Miguel. ¿Qué pasó, Capitán? Un gusto saludarte. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué mal, Macías. Sí, está despierta. Ahí está, muy bien. Un gusto saludar a todos por allá. Gracias, Piojo. Qué gusto saludarte, Martín Espinosa de este lado. Y Enrique Sánchez, ver a mí que yo, Piojo. Un saludo a los dos, un gusto. Oye, Piojito, pues ya estrenando cargo. Sí, la verdad, contento. Muy contento de regresar a la América. Muy agradecido con la gente de Choros, con Juan Alberto Han, que me dio la posibilidad de volver a platicar con la gente de América, que me dio un acuerdo con ellos y ya contento ya empezar a trabajar con la América. Oye, Piojito, que quieres rebasar otra vez a las chivas que alcanzaron otra vez a la América en los títulos de liga. Sí, sí, sí. Queremos dar ese paso de adelanto y vamos a trabajar vuelta para conseguir lo más pronto posible. Miguel, la vida da oportunidades. Ayer lo platicábamos tú y yo y la vida te ha dado otra oportunidad. Punto número uno, Miguel. ¿Qué necesita este América? Pues estamos buscando apuntar aquí donde más nos haga falta la media cancha. Creo que es lo que falta más gente de América y vamos a tratar de apuntarlo ahí. Hay un gran plantel, hay muy buenos jugadores y trataremos de que vuelvan a retomar el nivel por el cual llegaron a la América todos, ¿no? Algunos de los jugadores que estuvieron contigo en la América, me refiero a Zambuesa, me refiero al Negrito, al portero que tenía... Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Oye, Miquel Piojito, lo que sí dijiste ya es que Oribe y Silvio Romero no se van de la América, ¿verdad? No, no, no. Vamos a tratar de tener esos dos delanteros, son muy buenos delanteros y tratar de que Silvio retome el nivel que ha demostrado en México y acompañando a Oribe, bueno, esperemos que sea una dupla peligrosa en la parte de frente. ¿Y qué hay con lo de Guido Rodríguez, mi querido Piojito? ¿Vendrá o no vendrá? Pues ahí estamos tratando de poder llegar a un acuerdo con la directiva de Sionos para poder contar con los servicios de Guido. ¿Algún defensa que tengas en mente, Miguel? ¿Algunos nombres que nos puedas dar de jugadores que quieres estén contigo en esta América? La verdad es que estamos apenas empezando a cantar con Santiago, empezamos a aprender y enseñar al equipo, ver quiénes son los que entran en planes y de ahí empezar a arrancar para poder empezar a buscar los refuerzos. Obviamente ya vamos apresurados, estamos todos los días hablando porque ya el próximo martes es el DAS y tenemos que buscar la gente que tengamos que buscar aquí en México, o sea, negociamos para ya hacer esto y la gente de fuera tenemos más tranquilidad porque hay quien pueda traerlo. ¿Tu compromiso es esta próxima temporada el campeonato, Miguel? Es decir, siempre he dicho que aquí en América no hay largos plazos, hay el corto plazo y hay que dar resultados ya y este año también buscaremos el título. ¿Dónde y cuándo arrancas pretemporada, Miguel? Ya empezamos este lunes 5 de junio y nos vamos a Cancún el día 12 después de exámenes médicos y trabajo de preparación física en el edificio, el 12 arrancamos, vamos a Cancún, regresamos, estamos unos días aquí en México y luego vamos a una gira para Estados Unidos. Te habla Martín Espinosa, Miguel. Oye, ¿te gustaría que esta nueva etapa en América fuera la llave en un futuro para aspirar a otros estatus mucho más representativos a nivel mexicano como la selección nacional? La verdad que siempre he dicho que la selección me atrae porque hoy te salí de ahí entregando resultados. Estoy concentrado en esta etapa en estar en América, después veremos, yo creo que si hacemos muy bien las cosas en América y conseguimos otros títulos y eso seguramente habrá oportunidad de pensar en la selección mexicana. Oye, Miguel, ya pensaste en base a este nuevo equipo que tienes o que vas a retomar, ¿qué sistema vas a agarrar un 4-4-2 o vas a regresar la línea de 5 que tanto te gusta? ¿Cómo piensas ya desde este momento, Miguel, jugar con esta nueva América? La idea es arrancar jugando con 4, ya sea 4-4-2 o 4-3-3, pero vamos a trabajar todos los sistemas por la necesidad que tenga el equipo de hacer 4, de hacer 5, lo tengamos muy claro y trabajarlo bien para que el equipo se sienta bien y sepa lo que tiene que hacer dentro de la cancha. ¿Viste el partido, Miguel, de México contra Croacia? Supongo que lo viste. Sí. ¿Qué te pareció el segundo tiempo? Mira, creo que México dominó el partido, ¿no? Faltaron un poco más de profundidad por los costados para poder empatar, porque México al final terminó empujando a Croacia para poder conseguir un empate, pero bueno, no cayó el gol. Creo que arrancó con un equipo, tuvo en la banca jugadores que podían cambiar y hacer diferencia en el segundo tiempo, los metió, así se dio, pero bueno, no le alcanzó para empatar. Yo creo que México jugó bien en el segundo tiempo. ¿Qué le dices a la gente de Tijuana, a la gente de Xolos, este equipo que tú has llevado a finales, que tú has metido a liguilla, con el que fuiste campeón? ¿Qué le puedes decir a esta afición a través de Excelsior Televisión, Miguel? Mira, la verdad estoy muy agradecido con la gente de Xolos, la afición se portó extremadamente bien, seguramente no está en algunos muy contentos de mi salida, pero bueno, pues es que Jorge Alberto lo entendió, me dio la posibilidad de regresar a la América, ya, como dije, agradecido con él, se ha portado sensacionalmente conmigo y como algún día, diríamos, habrá una segunda oportunidad también en Xolos, en este momento es pensar en la América, empezar, porque al fin de cuentas, lo había comentado, yo había quedado con un compromiso en América por la oportunidad que me dio que sepa a la Afición, pero agradecidísimo con la gente de Xolos, muy contento de que la gente me haya tratado muy bien allá. Sí, ¿no te distrajo, Miguel, en la negociación con América, en la liguilla que Xolos, pues aspiraba quizá a algo más en esta pasada liguilla? La verdad es que no, porque la negociación con América empezó un día después de que se eliminaron de Tigres, sabíamos que había acercamiento con la directiva de Xolos, pero fue muy claro decirle Jorge que empezaría a negociar con ellos hasta terminar la participación de Xolos. Oye, Miguel, hasta el secretario de Hacienda ya te mandó flores porque dijo que Xolos era un buen ejemplo de que un equipo va bien, porque hasta los puntos lo dijo, los 55 puntos, si no mal recuerdo, Miguel, de que hicieron en los dos torneos y que lo que habías hecho tú con Xolos había sido algo muy bueno, asemejándolo con la economía. 64 puntos. 64. ¿Quién mandó flores? El secretario de Hacienda, mi querido Piojito, hizo allá una... Ayer lo dijo, ayer lo dijo en una... José Antonio Mid, José Antonio Mid dijo, los Xolos son un buen ejemplo de cómo se hacen bien las cosas, porque en dos torneos fue líder general. Es que fue sorteo ayer de la lotería de Grupo Interacciones. Exactamente. Ah, ok, no, pues muchas gracias. Que te perdone los impuestos, Miguel. No, no. No, esa ya es otra cosa. Ahí hay que estar al día para no haber problema, la verdad que es agradecido con el secretario, hicimos un extraordinario año, 64 puntos para Naciones fueron buenísimos, sacamos al equipo de problemas porcentuales, fuimos la primera vez en el equipo hace dos torneos seguidos siendo superlíder, y bueno, pues reitero agradecidísimo y bueno, gracias por las palabras del secretario Mid. Oye, Miquel, Miguel, ¿qué opinas de los problemas, por ejemplo, de Jesús Dueñas, que ahorita está tan de moda, porque creo que Jesús se equivoca, porque además está atravesando en un gran momento, y eso no le permite ir a la selección por los problemas personales? ¿Qué opinas de eso, Miquel, Miguel? Era, como lo hemos dicho, desafortunadamente hoy un teléfono es un marmo para cualquier persona, de repente hay gente que se aprovecha para tomar una foto en el momento menos conveniente y chantajear a Ecuador o lo saca, creo que tenemos, seguimos cuidando mucho más, conozco perfectamente bien a Dueñas, es un extraordinario chavo, es un chavo de familia, como tú lo has dicho, creo que atraviesa un momento extraordinario, y desafortunadamente esto obviamente da el traste con su proyecto de vida y de trabajo, pero seguramente regresará mucho más tranquilo para poder continuar en su trabajo y hacerlo como hasta el día de hoy lo ha hecho, con una extraordinaria entrega y determinación dentro de la cancha. Oye, Miguel, una pregunta, fíjate que la temporada pasada el América tuvo demasiadas lesiones, demasiados jugadores lastimados, y entiendo que el anterior entrenador, el bigotón, Ricardo entró una golpe, cambió incluso la forma de alimentar a los jugadores. ¿Habrá algo en particular del cuerpo médico que esté contigo trabajando para que no vuelva a ocurrir esto que sucedió en América la temporada anterior? Sí, la verdad que nosotros siempre trabajamos en una gran prevención de lesiones, de las lesiones que puedes realmente prevenir, las musculares que son las más difíciles y la que constantemente cae el deportista. Trabajamos en ese aspecto muy bien, ya estará trabajando el cuerpo médico, el nutriólogo y por supuesto los tratados físicos, en lo que a nosotros nos gusta y tratamos de que los poderes se lastimen lo menos posible. ¿Será el mismo médico y el mismo nutriólogo? Sí, sí, la verdad es que yo llevé al médico cuando mi primera etapa llevé al doctor Vázquez, la verdad que es un extraordinario médico, hace muy bien las cosas y retomaremos el trabajo como se ha hecho con él, tratar de que los jugadores tengan esa prevención, creo que eso también va de la mano de los preparados físicos y por eso es que tendremos esa gran comunicación todos para poder tener al jugador a 100%. Gracias Miguel por esta llamada, gracias por tomarla y lo agradecemos y estaremos en comunicación. Gracias, un fuerte abrazo a todos. Un abrazote Miguel. Gracias. Un abrazo Capi. Gracias. Gracias. Gracias.